Defendieron casa. El equipo de fútbol femenino de Pérez Celedón, el Suba Sport, logró un triunfo importante en el producto generaleño. Logró tres puntos valiosos al derrotar a su similar de la Asociación Deportiva Pocosí, marcador que quedó 1-0 con la anotación de la jugadora Nathalie Najera. Este es el resultado de la jornada 7. Fue un rival bastante complicado, sabíamos que no nos iba a venir a regalar nada por la situación incómoda que están en la tabla, pero gracias a Dios pudimos trabajar el partido para poder llevarnos los tres puntos. Ya lo habíamos hablado y ya habíamos acordado de que el equipo iba a ser bastante complicado porque ese equipo tiene que ganar, tiene que puntuar y por lo cual iba a venir a complicarnos y además de que también se ha reforzado con unas buenas jugadoras y tiene un equipo bastante competitivo. El siguiente partido será en unos 15 días. Sí, otro partido bastante complicado, pero no, vamos a luchar, tenemos días para corregir muchas cosas, para mejorar en otros aspectos y esperar que todo salga de la mejor manera para poder volver a meternos en la tabla de clasificación. El equipo buscará ubicarse en puestos de clasificación.